Padre Eterno, humildemente os ofrecemos la oferta de nuestra pobre presencia y de toda la humanidad, desde el principio hasta el fin del mundo. Deseamos que todas las mías que se han celebrado en el mundo y todas las que se celebrarán en el futuro. Os ofrecemos todas las penas, los sufrimientos, oraciones, alegras y horas de reposo en nuestra vida. Ofrecemos toda la unión con estas mismas acciones de nuestro dulce Jesús. Durante su estancia aquí en la tierra, esperamos que toda la precios y más sangre de Cristo, todas sus chagas y todas sus bonías nos salven. Os ofrecemos esta presión por medio del doloroso y inmaculado corazón de María. Amén. Amén.